Y cambiamos de tema, hablamos de los Juegos Paranacionales Bolívar 2019 porque un grupo bastante grande de atletas santandereanos irá a competir en esta, la máxima cita del deporte colombiano. Una numerosa delegación de deportistas representará al paraatletismo de Santander en la máxima cita del deporte colombiano, Bolívar 2019. Llevamos una delegación más grande, nunca habíamos llevado de Santander una delegación tan grande en paraatletismo. Ya que vamos alrededor de unos 23 deportistas, van a la delegación de atletismo. La vez pasada, por ejemplo, solo íbamos alrededor de unos 16, entonces ha crecido un poco la delegación. Superar lo realizado en los Juegos Paranacionales de 2015 es la expectativa de la delegación, pese a que hace cuatro años Santander obtuvo un buen balance. Esperamos mejorar la medallería de la vez pasada, que si no estoy mal fueron creo que 14 medallas de oro, entonces ahorita la expectativa más grande. Más o menos aspiramos a hacer unas 16, 18 medallas de oro. Deportistas como Zairo Moisés Fernández y Edwin Rodríguez, quienes han vestido la camisa de la Selección Colombia en múltiples oportunidades, estarán defendiendo los colores de Santander. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!